En el episodio anterior... ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Ay! Y la historia continua... Vale, estamos aquí toda vez. Ahora sí vamos a escuchar lo que me tenías que decir. ¡Deja que te toques! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué hizo ella? ¡Como! ¡Tengo que salir de ahí! ¡Hol de mierda! ¡Hard blew a VO2 surplus! ¡Se ha salido el túnel! ¡Era realmente no quería que se volviera a Omicron! ¡Ay, Dios! ¡Está está mal hermoso! ¡Era suit está lejando! ¡Tengo que salir de la Omicron! ¡Mierda, es malo, real malo! ¡No, Dios! ¡No! ¡Vaya! ¡Pues la amiga... ¡Aún me murió! ¡Supongo! ¡Supongo! ¡Tengo la eternidad de la vida! ¡No lo sé! ¡Sí! ¡Aspeciñas! ¡Uy! Bueno... ¡Vamos a encontrar a Omicron! ¡Qué guay! ¿Qué cojones es eso? ¡Qué guay! ¿Qué cojones es eso? Noten... ¿Qué es esto? ¡Faria de Nemgea! Bueno... Pues si hay faria de Nemgea... ¡No! ¿Qué es esto? ¡Señor Cerdito! ¡Uy! A ti te puedo mover... ¡Uy! 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 ¡Hola, señor Cerdito! ¿Qué tal estás? ¡Yo estoy bien! Después de un rato ahí chongo, pues mira... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Adiós, señor Cerdito! Bueno, le decía que después de un rato chongo, pues mira... Hemos salido de ese sitio de mierda y vamos a esta cosa. Lo que pasa es esto... ¡Vamos a ver este sitio! ¡Vamos a ver! O no se veía esta noche... ¡Esta es muy buena! Vamos a ver! Vamos a ver esta esta hace. Hostia. Debe haber aparecido que las personas. ¡Ah! Que pesquito. ¡Deja! Que te toque la mano. ¡La Radio Chama! ¡Pero abierto! Y nadie respondió a cualquier caso. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver Vamos a ver Con lo que? Ser una caja de hablar, por una cosa. No ser humana. No es tan malo. Entonces, no te preocupes por no tener un cuerpo? Estoy llegando ahí. Tú me haces sentir realmente self-consciente. C'mon, ser serio. Nunca me sentí tan confortable siendo humana en el primer lugar. Esto no es mucho peor. No ser capaz de mover me preocupa. Me alegra que tienes la caja y no me. Sería un poco más fácil de ayudar si tuviera un cuerpo. Pero, estás haciendo un buen trabajo. Justo pensaba que ser capaz de arreglar un poco te daría un poco. Mis constraintes físicas no traducen a mi experiencia muy bien. Me siento tan humana como antes, pero como si suspende en el aire. Lo que es bastante interesante ahora que pienso en ello. ¿Puedes hablar? ¿Por qué? ¿Por qué crees que yo era preparado? ¿Por qué me traía este A.I. da WOW aquí? No me podían saber. He minas mis propios, pero nada que pueda verificarse. ¿Cuál es que me traía aquí? ¿Por qué crees que la WOW me traía aquí? La WOW tenía un montón de necesidades, pero todos se subían de una idea. La humanidad. Cuando el cometita cayó en la tierra, matando todo y dejando un par, la humanidad que se resta en vivo, La Wow comenzó a compensar. Es restaurar la humanidad. Creo que sí, pero no creo que compartimos la definición de humanidad. O de la vida, por eso. Las cosas que hemos visto de momento no son precisamente las más mágicas del mundo. Katherine, ¿estamos vivos? Esa es una pregunta imposible de responder. Necesitamos definiciones significativas. Creo que hay una manera de saber. Saber si esta vida vale vivir. Saber si has cambiado mucho, pero ¿estas realmente...? No sé. No me siento tan diferente. Pero el mundo sí sí. Nunca sabía que la idea de mi propio dependía de donde estoy. ¿Cómo lo dices? Me extraño a Toronto. No porque mis amigos y familia están allí, sino porque sé dónde me encaje. En Toronto... Sé quién soy. Es una observación interesante. ¿Puedo seguir hablando? Es que no quiero tocar a este porque seguramente te vas a poner a hablar. ¿No? 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 No. No. ¡Puedo irnos encima para la calle! Ay, y las motos por la calle. Ahora mira qué cojones es ese. Documentos mojados, documentos mojados, y vacío. Pero antes de mirar esto, voy a mirar el pizarro, ahí va. Nota. Mensaje transmitido de J.Stremeyer. Adam Golasky tiene orden de venir a hacer lo antes posible, urgente. He intentado averiguar de qué se trataba, pero no me han dicho nada. Lo único que sé es que me han preguntado si habías desaparecido o muerto. Acabo de haberlos asustado. Creo que será mejor que hagas lo que dicen. Hay algo por aquí... No. No. Venga, deja que te toque la pupita. ¿Tienes idea quién es esto? No realmente. No es tan conocida con las personas en Elvaprime. No. 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 Necesitaría... ¿Qué es eso? Voy a ver si puedo curarme. Por si acaso. Un chute. Un chute. ¡Qué bien me siento, Cacer! ¡Qué bien me siento, Cacer! Ahí hay luces. Un chute. Y hasta donde tengo que ir, ah, supongo que... ¿hasta aquí? ¡Qué fácil! El terminal, solo dejo. Tensión estándar 4B jaimatsu. 5 de 8 de 2099. Calibrador de área para PEA. 12 de 1 de 2103. Uy, qué salto más grande. Realmente de diagnóstico con plan de contingencia post impacto. 9 del 3 de 2103. Pulsa. Wow. 78, 77. 20 del 12 de 2103. Nota. Cosas que se necesitan para que la gula vuelva a funcionar. Ahora todo depende de Alan. 7 de 1 de 2104. Autorización de seguridad necesaria para tratar la autoridad de paranoides. Los muertos no muerden. Bueno, si fueran zombies, podrían muerder, ¿no? ¿Podemos hablar? No. Cruces de radio. River, ¿tenemos que hay que matar? Esta tinnitus se ha convertido en peligro. Lo siento, solo tenemos cosas de cabeza, drogas de morfina. No. La droga. Me duele. Todo es como el mirado se ha explosado. ¿Puedo hacer? Es algo para emergencias. Además, Cameron piensa que el rinamiento se ha convertido cuando J.R. se acuerda 100%. Entonces, dile que se aceleró a la cara de la mierda. Se debe ser un mes de horas. Justo en there. Quédo en ahí. Sí. Bueno, tengo este tema que necesitas cuidar de, así que voy a hablar con usted tarde. ¿Ya estáis? ¡Sure thing, Herb! ¡Histos que se han descarado su blackbox! ¡Humas tienen blackboxes?! ¡Histos que estamos haciendo! ¡Compañe el gobierno de la policía! ¡Histos registrar los vistas para ayudarlos a los médicos de tratamiento de accidentes! ¡Histos de que se nos escucha los muertos! ¡Histos! ¡Sí! ¡Histos deberían poder datos de blackboxes! ¡Histos como Intercom en Theta! ¡Histos que estáis aquí! Hay algo que poner a 77, 78... No. ¿Qué lo es? Hola. ¿Holga? Sí, ¿qué es eso? Creo que lo ha asesinado. ¿Asesinado qué? ¿Por qué no tenemos la sensación de que nos hemos bajado en la parte de una van? ¿De qué estás hablando? Tampoco era una concesión muy complicada. El Omicron retiró los cerros de cuarentena. El lockdown se canceló. Algo quiere que nos vayamos a entrar. Y queremos ir a entrar. ¿Cuál es el problema? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cariño mío. Mira, se ha ido ya eso. No, no. Yo no me fiaría de... No sé. De algo extraño, que quiera... Ayudarnos a entrar. Porque quién nos está intentando ayudar a entrar. ¿Qué pasa? 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 No sé, morirme por falta de oxígeno no creo que sea la más guay del mundo. ¿Qué cojones es eso de allá? Sigamos explorando. Vamos a ver qué más me puedo encontrar. Por aquí no creo que me encuentre nada. Estos son una especie de jaulas para peces, deben ser, ¿no? Las cuales... Especies palometan, licha mierda. Como mola ir saltando por aquí. En plan... Por ahí fue donde creo que vine. Así que... Vamos a seguir investigando. No... Licha frikin, eh. Uy, la sombra y la textura. Pues... Mira, puedo entrar por ahí. Ahora voy. Deja que te toque. ¡Hey! ¡Vale! ¡Aprende! ¿Qué es esta mierda? ¿Estamos de la Apocalipsis? Omicron es en cuarentena. Esto es por eso no responde nuestra llamada. ¡Hola! Criar Strassky. Es llamada la radio. Ellos no van a escuchar mejor si te screamen. ¿Jonesy? ¿Estás bien? Yo sé que eres un fuerte, pero necesito decir algo cada vez más, así que sé que estás bien. ¿Jonesy? ¡Jones! ¡Jones! Vamos a probar la anexa de nuevo. Maybe podemos romperla. Vamos a perder, ¡Jonesy! Necesitamos entrar. ¡Jones! ¿Dónde estoy? Alvaro, no hay nada que podemos hacer para ella ahora mismo. Hacen la anexa de la stasis y vamos a probar la anexa. Estasis. ¿Está vivo? Dicen el anexo. ¿Hay otra entrada acaso? No lo sé. No lo sé que sería. Omicron. Espera. El caminito de la lanzadera, Omicron. El anexo es aquel sitio donde estaba antes, creo. Hay dos entradas. La entrada esta y otra que está como... Más a la derecha. Ahora, las jaulas de peces y el abismo. Guay. Sin conexión. ¿Serio? Ah, fallo mecánico. Vamos a la entrada alternativa. Cablacos. ¿Y la entrada alternativa que será por ahí? Supongo. Uy, 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 uy. No me puedo... Vale, no. ¿Qué me está haciendo estática? Se que los robicerdos a veces me dan un poco de esta tequila, pero... Debería ser el camino correcto. ¿Ves? Se debe ser la otra entrada. No puedo subir ahí abajo. Me gustaría saber qué es eso. Ya. No hay nada más. No hay nada más que ir de la nave. No hay nada más que ir de las catedricas. No hay nada más que ir de la nave. ¿Qué me está haciendo? ¿Esto es estática? Vamos a hack como personitas ¡Pim! 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 Ok... No tiene cabeza Así que claro que no suena nada Me has aventado la cabeza ¡Pim! Ok... ¿Qué es esta mochilita? Bueno... Ehm... Ah, vale Containment FB No vamos a empezar por las escaleras porque no me gustan Joder... Joder... Yo creo que la activa nueva En la consola de la sala del buceo No... No me debe saber nada más... Estaba claro... Joder... Símbolo como... Símbolo como adyactivo de mierda... Que jodito todo... Eh... Una botella de... Agua... Agua... Quizás... No se... No se... No se... No se... No se... Pero... Yo creo que... Que bien... Yo creo que bien... Sí, 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 sí... Así que... Más en el próximo...